Hola buenas, ya estoy aquí. Feliz día de los enamorados y las enamoradas y todas esas cosas que se dicen, ¿vale? Y yo, pues nada, aquí estoy, aquí estoy. Os voy a enseñar, os voy a contar, vaya, unas ofertas que hay que... Mmm... de morirse, de morirse, Mari, de morirse, hay que aprovecharlas, aprovechar y meteros en la página que os voy a decir, porque esto es... hay un montón de chollazos que no podéis dejar escapar. Bueno, o sí, de lo que no necesitéis, lo dejáis escapar, que tampoco hay que abusar, pero hay chollazos. Bien, lo primero, feliz día de los enamorados, como os he dicho, yo os voy a enseñar lo que me han regalado. Mi Manolo me ha regalado dos cosas y yo no le he regalado nada. Mmm... yo soy así, yo... el día de los enamorados no lo celebro nunca y él normalmente tampoco, pero este año me ha sorprendido. Mira que tiene paciencia el hombre y encima me regala cosas. Mmm... ¿qué me ha regalado? Mirad, mirad qué cosa. La rosa roja, Mari. Mmm... y... y... Ay... a ver, que se me escapa la rosa. Me ha regalado la rosa roja y una cajita de bombones muy mona. De moncheguí, ¿no? No, de moncheguí, no, de ferreros, si estos son los moncheguí, ¿no? No, los moncheguí son los de picor. No, me ha regalado esto, los ferreros roja de toda la vida de Dios, que son los que más me gustan. Los de la Presley, la elegancia, la elegancia, ya sabéis. Mirad qué cucada. No me voy a comer uno porque si no, no puedo hablar, pero son mis bombones preferidos. Me gustan mucho estos bombones, me gustan mucho, mucho, mucho. Bien, y os cuento cosas que os tengo que contar. A ver, en la página 20privé de España, tenéis unas ofertas que te mueres. Hay un montón de marcas, un montón de cosas que están de oferta. O sea, he flipado. En Alemania no hay tantas cosas ahora mismo buenas de oferta, pero tenéis un montón. Primero, tenéis la marca esta que os dije que yo había comprado cosas que os enseñé. Pues la tenéis de oferta, que es la marca esta, la Skin Chemist. La tenéis todo de oferta. Bueno, todo, un montón de cosas y además a precios muy buenos. Yo ya he comprado en 20privé aquí en España, en Alemania he comprado. Y ahora lo tenéis de oferta en España. Así que aprovechad, porque tenéis, a ver, os voy a decir así, hay lotes, tenéis lotes con descuentos, tenéis serum, tenéis cremas, cremas de día, cremas de noche, ampollas para el pelo, para los dientes. Yo de dientes y eso no he tenido nunca nada, pero tenéis también. Hay también accesorios para limpieza y cosas así. Sets y rituales de belleza. A ver, es que, ¿qué os puedo decir? Hay parches para los ojos, un montón de productos. Es que no os voy a poner ninguno en especial, pero os digo, por ejemplo, esta crema. A ver, os cuento, esa crema que yo tengo. Os cuento, os cuento. El serum de vitamina C que yo estoy utilizando ahora, que es una verdadera maravilla, tiene un precio. O sea, yo lo estoy utilizando y me está gustando mucho, ¿eh? Y es un serum para la cara con vitamina C, que es con vitamina C y colágeno. Tiene un precio normalmente de 119 euros y está por 28 euros. Luego, esta de aquí, que es la biotin, este es el champú, con biotin, cafeína y colágeno. A ver, este lo tenéis. Os cuento, os cuento. Pero es que hay... A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, el cuidado capilar. Os cuento. Ese... ¿Dónde estás, corazón? Vaya, ese justo no está, pero tenéis uno con colágeno y ácido hialurónico, que normalmente vale ese champú. Vale 69 euros y está por 15 euros, con un 76% de descuento. O sea, un chollazo, un verdadero chollazo. Y, o sea, pasaros por la página, os dejo abajo el link. Os dejo también otro link, si entráis a través de ese link, a mí me dan, me parece que son 5 euros en la próxima compra. Y a vosotras os hacen descuento también. Así que, aprovechad. Me parece que el descuento es a partir de una compra de 50 euros. Os hacen 5 euros de descuento y me dan a mí también 5 euros. Chollazo. ¿Qué más cosas tenéis en la página de B20Pribe? Que ahora le llaman también BPE, como aquí en Alemania. Luego tenéis de la marca POSQUAM. Una cosa que yo tengo muchas ganas, pero esa no está de oferta. Son diferentes apartados. Mira, os voy a enseñar. Se ve así la página. Y entonces tenéis aquí diferentes marcas. Tenéis GES, también está de oferta. Tenéis un montón de marcas. Y entonces vosotros vais buscando la marca que os interesa. Y por ejemplo, aquí en esta, POSQUAM. Esta es la de CHEMIST. Y aquí la de POSQUAM. Entráis. Veis, y ahí tenéis todos los apartados de cosas que podéis comprar. Y esta, la marca POSQUAM, tienen tanto cosas de cuidado facial, en plan cremas y así, como tienen aparatos. Y hay un aparato que a mí me encanta, bueno, me encanta, no lo he probado, pero me da muchísima curiosidad, que me gustaría mucho comprármelo. Pero, que vale un dineral. A ver, que lo voy a encontrar. Y ese, y ese, y ese, y ese, y ese, y ese. Este, espera, a ver. Aparatos de estética. Facial. Veréis. Y es esta máscara, que vale un dineral normalmente. Pero ahora la tenéis de oferta. Esta. Normalmente vale 825 euros. Y la tenéis por 95 euros. Y es esta máscara. Que aún y todo 95 euros es un dineral. Pero, os voy a enseñar también en otro vídeo un aparato de masaje. Mirad, esta es también con electrodos. Y os voy a enseñar en otro vídeo un aparato de masaje que me he comprado, que también es con electrodos. Que es una bomba. Os voy a hacer un vídeo específico solo con este aparato. Por si lo queréis comprar. Porque es una maravilla. A ver, más cosas que tenéis de oferta. Pues en esta, en la de Poscuán. Tenéis también el limpiador de cara, que es uno tipo foreo. Que de 169 euros está por 29. Tenéis también un cepillo para limpiar la cara. Tenéis un succionador de puntos negros. Yo qué sé. Uno de micropilling. ¿Qué más tenéis? Un rejuvenecedor facial con masaje. Que ese de 32 euros está por 10. Que sería este. A ver, que os enseño este. Que es de estos que van con luz, yo creo. Que es facial ultra ionic. Con ionos y eso. Es que hay un montón de cosas. Tienen también máscaras faciales. De estas con contratamiento. También muy buenas. Un chollazo. Más cosas que hay. Tenéis en esta misma página. A ver. Tenéis también cosmética coreana. Y otra tienda. O sea, otra marca que se pone solo. Cosmética coreana, donde tenéis productos de un montón de marcas de cosmética coreana. Cuidado facial. Con cuidado facial anti imperfecciones. Cuidado facial iluminador y anti manchas. Un montón de productos. Todo de cosmética coreana. Que también están con muy buen precio. De muy buen ver, no. De muy buen, con muy buen precio. Pues son precios que oscilan. A ver, que os enseño un poco. Para que os podáis hacer una idea de los ofertones. O sea, de los descuentos que hay. Si se quiere cargar. Que no se me carga. No se me carga, Mari. Carga Tete. ¿Qué le pasará a esto? No se quiere cargar. No se quiere. A ver, por ejemplo. Esta. A ver, si quiere. No quiere. Bueno. Que un montón de descuentos en esta página. También la de esto coreana. La de cosmética coreana. También un montón de descuentos. Tenéis Bolfor. Tenéis de la marca Fila. De ropa. Tenéis de Vox. Gafas de sol de Vox y de Masmara. ¿Qué tenéis más? A ver, que os enseño. Amparatos de cocina de la marca Ibili. Que están muy bien. De Levis. De la marca Levis. También hay descuentos. De la marca Unilever. O sea, de que sería. Desde el detergente Skip. Hasta el Musel. Daft. También un montón de descuentos. Que yo de esas cosas. De esa tienda en especial. Comprueba en Vitoria. Lotes. Pues por ejemplo. Lotes de detergente. Porque te vienen lo que son lotes grandes. Pues por ejemplo. Tres tambores de detergente. Por un precio. A ver si puedo abrirlo. Por ejemplo. Mirad. De la marca Skip. De la marca Mimosin. Pues por ejemplo. Tres tambores de detergente. No. Dos de detergente. En vez de 36 euros. Por 21,90. Los cuatro detergentes líquidos. Del de color. De Skip. En vez de por 33 euros. Por 19. Cosas que son un chollazo. Y que para. Pues detergente al final. Hace falta tener siempre. Pues en vez de comprar cada día uno. Un tambor. Cada vez que necesitas. Pues tienes tres en el camarote. Y fuera. Pues cosas así. Tenéis también de Timotei. De Axe. Rexona. Signal. De Dav. Luego hay Kiss de Regalo. También. De Axe. De Axe. Y de Mousel. Pero. Chollazo. Chollazo. Manny. Bien. Más cosas. Ah. Luego hay otro apartado. Que también hay ofertones. Super mega ofertones. En perfumes. Que sería. A ver. Os enseño. Os cuento. Bueno. Hay también. De Pleitex. Luego de Gant. De Tommy Hilfiger. Jamones. Jamones. Y no me los mandan aquí. Jamones. Manny. No me los mandan aquí. ¿Qué va a ser esto? A ver. ¿Qué os quería yo enseñar? ¿Qué os quería yo enseñar? ¿Qué os quería enseñar? Ah. Ah. De MAC. La tienda MAC también está. Y también hay ofertas de hasta el 50%. En. 50% en barras de labios. En bases de maquillaje. Y también hay un par de sets. Todavía quedan en descuento. También sets de Necessaire. Con una. Con unos polvos. Y una brochita. Por ejemplo. Con 50% de descuento. También. Es. De estos que además son de la última colección. De la colección que hicieron en el calendario de Adviento. De esa colección. Eh. Luego hay una marca. Que se llama. Una tienda. Que os aona a esto. Mmm. Donde podéis entrar y comprar. Que se llama Alepa. Que venden jabón de Alepo. Que ese jabón es muy bueno. Eh. Ahí está Mango. Y luego está de Elisabeth Erdard. Y de Shiseido. También hay. De Picolín. Es que es. Yo. Vaya. Os recomiendo que os paséis. Porque. Chollazo. Luego hay. Eh. De la marca Salsa. Que Manolo suele decir siempre que él le compraba a su ex. Le compraba pantalones de la marca Salsa. Porque le hacían un culo que te mueres. A mí. Yo. Yo no tengo culo. Yo suelo decir aquí una barbaridad. Que cuando me dicen el culo. Digo. Yo no tengo culo. Yo tengo agujero. Y porque lo necesito. No tengo. Yo no tengo de eso. ¿Qué voy a hacer? Ya así de. 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 De como soy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué os quería enseñar? Yo. Que ahora. Ahora no lo encuentro. Lo de los perfumes. Os quería enseñar. Mmm. Aquí. Hay una que se llama Perfumes Premium. Que tenéis un montón de perfumes. Tenéis. Eh. Fragancias de mujer. De hombre. Hay. Desde. Eh. Eh. Perfumes que han sacado nuevos en el año 2021. O sea. De este año. Que ya están con descuento. Tenéis de mujer. Por ejemplo. El de Burberry. De Calvin Klein. El de Calvin Klein. El agua de perfume Eternity. Que de 77 euros. El Eternity. Por 34 euros. De Carolina Herrera. El Good Girl. Good Girl. Por de 67 euros. Por 55. Eh. De Elisab. De 53 euros. Por 34. De Gucci. El agua de. El Gucci Blum. Es esta. De 98 euros. A 65 euros. Eh. Y son todos perfumes originales. Así que. Ya sabéis. Un verdadero chollazo. Aprovechar. Porque. Estas. Estas tiendas. Lo que tienen. Es. Tienen un montón de productos. Y se van agotando. Entonces. Tienen los que tienen. No tienen por ejemplo. De mango. Toda la colección. No. Tienen algunas cosas. Con unas tallas. Y tenéis que aprovechar. Si os coinciden las tallas. Aprovechar y cogerlo. Porque no es. Hasta que se. Hasta que. La promoción. La quitan. No. Es. Hasta que la talla la venden. Y luego aparte. Las promociones duran un tiempo. O sea. No podéis. Estar ahí. Y luego otra cosa. Cuando compráis. De cada apartado. Pues por ejemplo. La tienda esa de perfumes. O la de Skin Love. Cuando compráis. En una de esas. Por ejemplo. No. O sea. Dura. Lo que te quiero. Os quiero decir. Por ejemplo. Puede ser hasta el día. 16 de febrero. Y ya no dura más. Y quitan esa oferta. Y ya no puedes comprar más. Os quiero enseñar también. Lo que. Las cremas estas. Que tengo yo. De Skin Love. Que están. Que a mí me encantan. El serum. Y la crema. A ver. Que os la he enseñado ya. En varios vídeos. A ver si encuentro ahora. La oferta. Que ahora aquí. De la marca. Skin Chemist. Estas. Con retinol y colágeno. Que son los que. Estos que yo utilizo. Que es de la marca Doctor's Formula. La de colágeno. El serum. Que normalmente. Vale. 116 euros. Lo tenéis por 16,99. Y la crema. Que normalmente vale 98 euros. También la tenéis por 16,99. Que son estas dos. Que tengo allí. Aquí. Que os las he enseñado ya. En varios vídeos. Pues estas. De ciento y pico euros. A 17 euros cada una. Aprovechar. Porque es que. Eso. Chollazo. Y son cremas. Que son una bomba. El serum. Este a mí. Lo repetí. Me encanta. Y la crema. También la estoy usando. Y me gusta mucho. Así que. Ya sabéis. No podéis dejar. Bueno. Iba a deciros. No podéis dejar pasar esta oportunidad. Si podéis dejarla pasar. Pero bueno. Ahí la tenéis. ¿Vale? Un besazo. Muy gordo. Estaros muy bien. Disfrutad. ¡A que suscribiros! Suscribirse. Y compartir. Que estoy harta. Facebook. Hoy Facebook. Youtube. No informa de mis vídeos. No. No. Entonces. Ya sabéis. Tenéis que compartir vosotras. O mirar una lista de reproducción. Que os voy a dejar ahora. Al final del vídeo. Os voy a dejar una lista de reproducción. Y. Youtube. ¿Qué hace? Si ve que después de ver un vídeo mío. Luego veis otro. Y veis otro. Pues. Youtube. Luego recomienda más. ¿Por qué le interesa a Youtube? Que los tiempos de que la gente se queda viendo vídeos. Sean lo más largos posibles. Y si son de la misma persona. Es porque se interesa. ¿Y qué hace Youtube luego? Lo recomienda más. Ajá. Así que ya sabéis. Un besazo muy gordo. Espero que podáis aprovechar las ofertas. Como os digo. Os dejo abajo el link. Os dejo el. Otro link para que podáis suscribiros a través de mí. Tengáis el descuento. Y nada. Y espero que tengáis muchos baraturas. Y feliz día de los enamorados. Pasarlo muy bien. Con enamorados y sin enamorados. Disfrutar del día. Disfrutar de la vida. ¿Vale? Aguri. Un besazo muy gordo. Chao. Voy.